¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tú haces grandes proezas. Y podemos, oh Dios, reconocer que Tú eres el Dios de la vida y la esperanza. Tú sigues haciendo grandes proezas en la vida del ser humano. Podemos reconocer, oh Dios, de aquel momento histórico bíblico, cuando Tu pueblo, los israelitas, se encontraban temerosos ante la presencia de los filisteos. Los filisteos pensaban que ya tenía la batalla ganada. De tal manera que Samuel, aquel patriarca, profeta, hombre de Dios, levantó esa piedra de auxilio y lo llamó embelecer. Y dijo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Veinticinco años, oh Dios, en la vida de esta educación superior como es la Bluefield Indian and Caribbean University. Esta universidad, oh Dios, que ha dado el pan de la sabiduría, los conocimientos intelectuales en la formación de hombres y mujeres profesionales hoy en servicio de la sociedad costeña. Hoy, Señor, te pido que la bendición more con todos los que trabajan en la BICO, tanto los que forman parte de la rectoría, los que forman parte de las administraciones, a las decanaturas, a los docentes, a los trabajadores, todos los que forman parte de esta gran familia de la Bluefield Indian and Caribbean University. Conocemos, oh Dios, que tú has sido el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre. Y la educación en la BICO, oh Dios, será una educación solemne en la formación de hombres y mujeres. Te pido ahora, Dios, que bendiga a la BICO y que siempre la tarea sea loable en la formación de hombres y mujeres. Hombres de ayer, de hoy, hombres y mujeres enfocados y enfocadas hacia el futuro. Y que la educación será, y siempre es, la opción preferencial por el desarrollo de los pueblos de la costa caribe. Todas estas cosas, oh Dios, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. You may be seated. Al final, quisiéramos, en nombre de la Universidad, agradecer al Pastor Mural Alamson, al Obispo Oliver Hobson, a la Reverenda Charlene Howard, al Pastor Roy, por haber compartido con nosotros esta celebración ecuménica, trayéndonos sus oraciones y sus bendiciones. Y queremos pedirle que siempre nos tengan presente, en sus oraciones, también agradecer la presencia del Padre José Palacios por la Iglesia Católica, y como hijos de Dios, queremos siempre promover la unidad, porque tenemos un solo Dios y todos somos hijos de Él. Entonces pedimos que nos tengan siempre presentes en sus oraciones, para que esta institución siga siendo líder en educación y podamos promover el desarrollo. Vamos a escuchar el canto final por el coro de la Vipo, y el coro de la Vipo nos centrará el himno nacional con que cerramos esta actividad. ¡Gracias! 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 sino que se da el constante, un constante reconocimiento de que toda la religión, todo lo bueno, propiede de ti, Señor. Pero no vamos a tener un indicados y encomendados este reino de tus manos. En el nombre de Jesús Cristo, en la presidencia del Salvador. Amén. Gracias. 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 año 2016 estamos celebrando que hemos llegado a 25 años como institución y que en esos 25 años hemos construido muy buenas cosas para nuestras comunidades, hemos creado una comunidad de hospitales, una buena convivencia institucional y estamos claros sobre los trajeos y hacia dónde vamos a avanzar y estamos todos proyectos en el momento del partido. Y todo esto ha sido posible porque en cada una de estas cuestiones, en cada uno de nuestros momentos hemos tenido el acompañamiento, la iluminación del narcotráfico. Por eso nosotros no podemos conversar con esta jornada en el texto de la celebración del 25 aniversario que comienza precisamente en esta semana y que la tenemos toda la primera semana suya. Y encontrar este momento en donde estamos juntos todos. Recordemos que todo esto es posible, gracias a aquellos que están supremos que van a trabajar en la región cotidiana de nuestra vida. Por eso entonces decidimos hacer esta actividad. recreativa. Recreativa. Secania. Dec档pe. Decorpe. Encuentros. Encuentros con las autoridades en la inteligencia de nuestra universidad. Emcuentros con mis alumnos. Me presento. 50 deportivos con representantes en otras sedes, vamos a tener aquí representantes de las 8 sedes de la Universidad en la semana de celebración. En fin tenemos las 3 actividades que vamos a tener en la Universidad General, muchas otras actividades que nos ayudarán, que nos ayudan a tener en la educación de este año. Gracias por ver el video. Acuérdate de tu Creador, entregale tu juventud y tu vigor. Con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo. Toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo. Toma la escudo de la fe y la armadura de Dios. Pues nuestra lucha no es contra sangre, mi carne. Pues nuestra lucha no es contra sangre, mi carne. Juventud, levanta el vuelo. Su humanidad. Con fe y valor. Con fe y valor. Con fe y valor. Rompe el silencio. Su humanidad, condita tu libro. Pedica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. J�. Farmari Evangelio. Toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios Juventud, levante el vuelo Toma la escura de la fe y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre, mi carne Pues nuestra lucha no es contra sangre, mi carne Juventud, levante el vuelo Toma la espada del Espíritu Es la palabra de Dios Juventud, levante el vuelo Toma la escura de la fe y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre, mi carne Pues nuestra lucha no es contra sangre, mi carne Juventud, levante el vuelo 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 Jesús Christ Jesús Christ Juventud, levante el vuelo 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 Javier Juventud, levante el vuelo ¡Gracias! Que mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Como tú eres nuestro Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Porque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí 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 Tú estás денег Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí y Cristo es lo que hace envío a los cielos es el tentado y nos ha unido como también de una sola fe justo lo mismo en el salvo de la iglesia habla de expresar en este encuentro de Cristo que sube a los cielos y también notamos toda esa posibilidad que le pagamos dice San Iridero que las puertas del cielo se hablen ante Cristo y como hombres sube a la cielo dice San Iridero el Señor de la tierra cuando la hielo el hombre y todos los habitantes el afundó sus columbares el afliató sus columbres ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿quién puede estar en el recinto exacto? el hombre en manos inocentes y en puro corazón que no confía en los cielos ni cura con el tonio en el falso es el respetar la bendición del Señor de la justicia del Dios de salvación este este es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia Dios de la voz por cunes alzado de inderes levantamos puertas antiguas va a entrar el buen de la gloria ¿quién es ese el buen de la gloria? el Señor el herido de Dios el Señor el herido de la gloria por cunes pasando pinteles levantados puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria ¿quién es ese rey de la gloria? el Señor Dios de los ejércitos Él es el rey de la gloria amén amén para que estén sapanosos si no se han conocido las transmisiones delante de Dios en toda población y huevo con acción de gases filipenses 4.6 escucharemos la segunda lectura bíblica con la que vengan sobre el pobra con la primera carta de apóstoles a los de San Vicente mirad que ninguno pague a otro malo formado antes seguir siempre en el rey unos para con otros y para con todos estar siempre vosotros orar sin cesar dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para todos vosotros en Cristo Jesús la reflexión bíblica la hará en el reverendo Project Office 4 muchas gracias por aquí agradecemos a la administración de esta universidad y también agradecemos a los profesores y agradecemos a todos los estudiantes invitados que están aquí presente esta mañana mi exhortación estará enfocado en dos puntos nada más nueve dos y seis y el en el primer lugar estará enfocado en la gratitud y en el segundo lugar estará enfocado en el sacrificio creo que nada de lo que podríamos hacer o de lo que somos sería hecho sin la voluntad de Dios ¿ven? por lo tanto debemos como dice el apóstol Pablo de la lectura que le dio nuestra hermana siempre deberíamos estar agradecidos con Dios en todo y para todo lo que nosotros hacemos creo que es una bendición de parte de Dios tener esta universidad cuando dice la tan importante yo lo puedo hacer ayer estuve revisando mi colega y una colega que me envió me posteó una historia que Visión Mundial está ejecutando a la de la y la historia tal vez usted lo ha visto decía a usted la siguiente manera para ir a jalar una cubeta o un paráquete porque su madre fue asesinado y su madre también fue asesinada así que todas las mañanas ella tiene que levantarse para recorrer aproximadamente 20 kilómetros para jalar una cubeta de agua esa cubeta de agua tiene que ser o rellenar la necesidad básica de ella durante todo el día tanto de su abuela tanto de ella que tanto de su albana menor de 3 años después hasta lucharse y si hay algo que comer o desayunar recorrer otros 30 kilómetros para asistir a un centro en la calle pregúntale no somos bendecidos nosotros y aprobados hay bendecidos demasiado sin embargo muchas veces no valoramos las dificultades y las condiciones que Dios nos da creer creo y puedo concretar que nadie de los que estamos aquí presentes recorreros a diario 25 kilómetros para jalar una rueda de agua es cierto que a veces hay que hacer pero estoy más que seguro que nadie recorre a pie tantos kilómetros para conseguir una rueda creo amigos estudiantes docentes que han interesado que al tener esta universidad aquí en México ha sido una visión de Dios porque tampoco tenemos que recorrer 30 kilómetros a pie para poder venir y ser educados para representar dignamente a nuestro carácter hospital además de eso quiero leerles un texto está en el libro de Isaías el capítulo 40 y el versículo 3 y quiero ilustrar también este texto como la ilustración del libro dice así el profeta los muchachos dice el verso 30 de 31 los muchachos se matigan y se cansan los jóvenes flotean y ganan pero los que esperan en el igual tendrán nuevas fuerzas levantarán el huevo como las águilas con la enseñanza de lo que Dios puede hacer con nosotros y lo que quiere hacer con nosotros y lo que ha estado haciendo con nosotros las águilas es una ave interesante dicen los expertos que puede llegar a vivir entre 25 a 30 años dependiendo de la decisión y el sacrificio que está dispuesto a hacer cuando las águilas llegan a los 25 años tiene dos caminos que recorrer o morir por la vejez o rendirse y emprender 25 años más de aventura y aprendizaje pero como todo tiene que hacer un sacrificio si quiere alcanzar 25 años más de prosperidad y de éxito que es lo que tiene que hacer tres cosas número uno las águilas cuando llegan a esa edad sus caras con la cual caza ya no le sirven las alas ya no le sirven la velocidad con que volar antes ha decidido así que esa águila tiene que tomar una decisión generalmente el 95% de ellas o más toman esta decisión eleva su último vuelo hacia la montaña más alta y cuando ella llega ahí y allá en la montaña queda completamente deshumana si logra agotar o sobrevivir por el frío de la montaña podrá volver a surgir nueva humana y volver a la montaña lo segundo que tiene que hacer algo es que ella podrá su pico contra la roca de la montaña y y ¿quién su pico porque ya la conocí? prácticamente lo arranca a sangre fría y si ella aguarda sobrevivir el sangrado podrá volver a disfrutar de medicinos ánimos frío y solo en la vida pero la águila entiende solamente algo que solamente a través del sacrificio puede alcanzar nuevamente el éxito si sobrevive la águila después de un tiempo emprende su pueblo nuevamente la montaña para volver a ser un águila capaz de volar y de pensar y alcanzar el éxito dice que muchos de los que emprendemos el éxito nos cansamos muchos ya nos dan las veces muchos creemos que tal vez me equivoqué de profesión algunos tal vez se cansan porque ya la lluvia el clima es implacable y se inunda las calles y ya no puedo llegar a la universidad algunos creen que no hay suficientes recursos económicos para alcanzar el éxito quiero decirles que Dios ha visto a mí proveer de todos estos recursos para que cada uno de nuestros estudiantes aquí en la liga puede amenazar el éxito estuve conversando con un profesor y en una exhortación él decidió David en el salmo 2727 dice lo siguiente todo lo que tenemos es importante pero si el jehová no lo construye en un gran construiremos lo que queremos podremos lograr ser profesionales en diferentes áreas pero de nada nos servirá para formar y edificar una sociedad sostenible sin Dios sin Dios no es el centro de nuestra existencia y de nuestra profesión adentro que Dios lo puede decir y nos puede dar la capacidad de poder alcanzar el éxito en nuestra profesión pero el éxito sobre todo en nuestra vida espiritual que Dios lo puede decir no es el presidente no es el presidente hermanos amigos estudiantes para que Dios venimos a poder ser pies vamos a manejar todo el canto yo sé que aquí hay diversidad de grupos no aplauden, no aplauden pero no hay que hacer el amor de corazón que no lo decir y si no quieren aplaudir aplaudan a la cantante si no pues libres de bien, pero sé que no, no se quieren aplaudir pero quiero que todos un aplauso al Señor enseñar el cantante el Señor es un la única razón que me adoras tú eres tú mi Jesús eres tú mi Dios para vivir eres tú mi Señor mi única verdad grande está en ti mi Dios mi Dios mi salvación mi único amor tu eres tu sueño y por siempre te amaré tú eres todo poderoso eres grande y amén es tu sueño eres fuerte y invencible y no hay nadie como tú tú eres todo poderoso eres grande y amén es tu sueño eres fuerte y invencible y no hay nadie como tú o sea que tú mi Dios mi único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad es que está en ti en el cielo, sin ti es la pasión. Mi único amor es tu sueño, mi voz siempre te da. Tú eres todo, poderoso, eres la mantena en tu corazón. Eres fuerte, imprensible, y no hay alguien como tú. Tú eres todo, poderoso, eres la mantena en tu corazón. Eres fuerte, imprensible, y no hay alguien como tú. Tú eres todo, poderoso, eres la mantena en tu corazón. Eres fuerte, imprensible, y no hay alguien como tú. Y no hay alguien como tú, Señor, puedes compararle el término que lo conocemos en esta mañana. Y el hermano de ti, nada más podemos hacer. ¡Aleluya! ¡Un aplauso al Señor! ¡Venimos acá en mundo para Dios!